Hola, bienvenido al objeto de aprendizaje en Microsoft Access, consultas de datos no coincidentes. El objetivo de esta unidad es conocer las consultas de diferencias entre tablas o consultas de datos no coincidentes, que nos permitan averiguar diferencias de información entre dos tablas de la base de datos. En concreto hablaremos del concepto de consulta de datos no coincidente. Como un mecanismo para averiguar diferencias de información almacenada en más de una tabla. Veremos cómo se diseñan estas consultas y cuál es el proceso a seguir, a través del uso de un asistente que nos guiera. También hablaremos de cuál es el diálogo a la hora de ejecutar las consultas. Este tipo de consultas, consultas de datos no coincidentes, permiten averiguar información que está en una tabla y no está en otra. Es decir, en este sentido averiguan diferencias de información entre ambas tablas. Podemos pensar en un ejemplo, dos tablas, una denominada de personas y una denominada de empleados, cada una con cierta información, no necesariamente igual, y tratar de averiguar qué registros o qué personas no son empleados. Supongamos que en la primera tabla hay una lista de personas cualesquiera, y en la segunda únicamente aquellas personas que son empleados de empresa. Una consulta de datos no coincidentes trataría de averiguar qué registros están en la primera de las tablas, en la tabla de personas, y no figuran en la segunda de ellas. Para ello, deberemos cruzar la información de ambas tablas, normalmente haciendo uso de un campo que es común a ellas. Es decir, para poder realizar una consulta de datos no coincidentes entre ambas tablas, lo normal es que haya definida una relación lícita en la ventana de relaciones de la base de datos, o bien utilicemos un campo que es común a ambas tablas. En nuestro caso supondremos que la tabla de personas dispone de un campo DNI, y la tabla de empleados también dispone de un campo DNI. Y asumiremos que el contenido de dichos campos es idéntico, es decir, que en ambos casos se ha codificado o se ha almacenado el DNI de una persona o el DNI de un empleado. En la mayoría de los casos, como comentaba, existirá una relación previamente diseñada en la ventana de relaciones, pero no sería estrictamente necesario. Para diseñar una consulta de datos no coincidentes, utilizaremos un asistente que nos guiará en el proceso. Este asistente está accesible a través del examinador de objetos dentro del ítem consultas, y accediendo al botón nuevo, para diseñar una nueva consulta. Entre la lista de posibilidades para crear una consulta, seleccionaremos en este caso, el asistente para búsqueda de no coincidentes. En este instante se arranca el asistente y en el primero de los pasos de dicho asistente se solicita cuál es la primera de las tablas que queremos cruzar para averiguar ese tipo de diferencias. En nuestro caso, utilizaremos o seleccionaremos la tabla de personas. Seguidamente se solicita cuál es la segunda de las tablas contra la que vamos a cruzar la información. En nuestro caso, utilizaremos la tabla de empleados. En este punto es interesante conocer que no sólo pueden cruzarse tablas de datos, sino que también es posible cruzar el resultado de unas consultas previamente diseñadas. Una vez seleccionadas las tablas o consultas que van a intervenir en el diseño de esta consulta, el siguiente paso del asistente nos mostrará una lista con los campos que definen cada una de las tablas. En este paso hemos de indicar cuál es cada uno de los campos que se relaciona en ambas tablas. Es decir, en este caso, hemos de pensar en si existe alguna relación a través de alguno de los campos. En el ejemplo, vemos que la columna DNI figura en el diseño de ambas tablas. Por lo tanto, queremos emparejar, queremos relacionar ambas tablas a través de este campo. Seleccionando ambos campos en cada uno de los recuadros de este paso del asistente, veremos que en la parte inferior se define cuál es la relación. En este caso, el campo DNI de la tabla de personas estará relacionado con el campo DNI de la tabla de empleados. Este es un paso crucial en el diseño de la consulta, porque hará precisamente uso de esta información, de esta relación a través del campo DNI para averiguar cuáles son los DNIs que están en la tabla de personas que no figuran en la tabla de empleados. Pero lo hará haciendo uso del campo DNI. Seguidamente indicaremos cuáles son los campos que queremos obtener como resultado de la primera tabla a la hora de ejecutar la consulta. Es decir, se mostrará una lista con los campos de la primera de las tablas en nuestro caso, la tabla de personas y podremos seleccionar aquellos datos que queramos que figuren como columnas de salida en nuestra consulta. Por último, indicaremos un nombre que tendrá la consulta a la hora de almacenarla en nuestro esquema de base de datos de access. Un nombre intuitivo que nos permita conocer qué es lo que hace. Al finalizar el asistente, veremos que en nuestro examinador de objetos, en la solapa consultas, habrá aparecido una nueva entrada con el nombre que hemos indicado en el asistente. Es ahora momento de ejecutarla. Para ejecutarla, simplemente seleccionamos este nuevo elemento y hacemos clic en el ítem abrir. El resultado de la ejecución será una lista, en este caso de personas, es decir, de registros que están en la tabla de personas, cuyo DNI no figura en la tabla de empleados. En nuestro caso hemos utilizado como campos de salida únicamente la columna DNI y la columna nombre. Podríamos haber sacado más información, pero este ha sido el diseño. Resumimos los conceptos vistos en la unidad. Hemos hablado de las consultas de datos no coincidentes que nos permiten localizar información que figura en una primera tabla que no figura en otra. Para ello se hace uso del concepto de relación, o de relación entre campos. Haciendo uso de una relación explícita o definida es profesor en la consulta a través del asistente, podemos conseguir cruzar este tipo de información. Esto ha sido todo. Gracias por su atención.